Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a otro miércoles de Puzzle, aquí mi voz en off para enviar saludos especiales a Paulo López, a Rodrigo Elenes, a Dano Danoso, a AlphaGamerGamer y a Dani Manso Teicido. Y bueno, mi voz está en off porque otra vez, aquí sí, como no, digamos que como no tenía mi rutina de poder estar grabando y activando esta cosa del audio, en el video pues me olvidé y ahorita en el momento de editar recién me di cuenta de que no estaba mi voz, así que por eso he tenido que hacer esta grabación aparte porque volver a hacer otra vez, a grabar un puzzle y esa cosa me dio un poco de pereza, así que decidí optar por esta opción. Y bueno, entonces ahí ya vieron o están viendo todavía en pantalla de cómo se hace esta cuestión del puzzle del día de hoy, para el domingo tal vez me toque explicar un poco más y más o menos aquí en el final les voy a demostrar lo que es una encuesta que estoy haciendo en la página de Facebook del canal para, si es que deciden pasarse por ahí, les invito para que hagan su votación correspondiente. Creo que esa sería una nueva dinámica que voy a estar haciendo, los resultados de esa encuesta los voy a mostrar en el próximo miércoles de Puzzles, así mismo cerca del final del video correspondiente, en fin, nos estamos viendo hasta la próxima, que tengan un buen día, bye. ¡Gracias! ¡Gracias!